Un cometa rojo vio una vuelta al cielo Cuando yo te vía, eres una sombra que te recitaba sin ser el suelo Te conocí, dibujaste en un papel las líneas retorcidas de mi mano Y sonreía, luego me sacaste un par de cartas viejas de un tarot marcial Me conocías Yo no tengo secretos delante de ti Es imposible Tienes poderes de amor sobre mí Y por eso te puedo decir Todas se parecen, todas menos tú Eres divina Todas se me borran en el pensamiento Todas menos tú Adivina Todas se parecen, todas menos tú Eres divina Todas se me borran en el pensamiento Todas menos tú Adivina Lees claramente el libro más secreto de mi pensamiento Me radiografías Sabes en cada momento todo lo que siento Como una espía Yo no tengo secretos delante de ti Es imposible Es imposible Tienes poderes de amor sobre mí Y por eso te puedo decir Todas se me borran en el pensamiento Todas se me borran en el pensamiento Todas menos tú Adivina Todas se me borran en el pensamiento Adivina Todas se me borran en el pensamiento Todas menos tú ¡Muchísimas gracias!